El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solicitará a la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump reorientar por completo el gasto de la iniciativa Mérida para financiar la construcción y consolidación de la Guardia Nacional, reveló el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo. En entrevista con Milenio Durazo aseguró que la iniciativa en su forma actual representa una visión militar con la que el gobierno de López Obrador no está de acuerdo, por lo que tiene que modificarse para reflejar la nueva realidad política del país. Desde la creación de la iniciativa en dos mil siete, Washington ha invertido más de tres mil millones de dólares en programas bilaterales de seguridad, desde transferencia de equipo y entrenamiento hasta financiamiento a organizaciones de la sociedad civil. Aunque no dio detalles sobre cómo se redirigirán los fondos de la iniciativa Tareas de Desarrollo de la Guardia Nacional, Durazo confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya comunicó la petición a Washington y que el Departamento de Estado norteamericano ha manifestado apoyar las propuestas. Por otro lado, aun cuando México aceptaría fondos de la iniciativa Mérida para la consolidación de la Guardia Nacional, Durazo rechazó que sea necesario adiestramiento por parte del Pentágono. Gracias por ver el video.